Por aquí huele a Kuki. Mira, está aquí. Kuki, ¿qué haces en la jaula? En el capítulo anterior, el ladrón malo entró dentro de casa y me robó a Kuki. No os perdáis este episodio para ver qué pasará. ¿Dónde estará Kuki? ¡Pobre Kuki! ¿Qué te pasa, Luna? He hecho de menos a Kuki. En el fondo es muy simpático y me gusta jugar con él. Y ahora estoy aburrida. Ya, yo también lo he hecho de menos. ¿Dónde estará Kuki? ¿Dónde? Pero Luna, ¿qué haces con esta camiseta? Lola, no te preocupes. Ya nos hemos cansado de ese ladrón malo. Estrella y yo vamos a ir a su casa porque sabemos la dirección y nos vamos a llevar a Kuki. Esta vez, los ladrones, las ladronas gatunas seremos nosotras. Ir con mucho cuidado. Vamos, Estrella. Un perro perudito nos está esperando. Vamos, vamos. ¡Obrecito! Lo rescataremos. ¡Kuki! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Ya estoy abrigo del perrito este! ¡Oh! ¡Hola, perritos! ¿Veis qué perrito más bonito que tengo? ¡Oh! ¡Ah! Así podría pasear con el perrito. Pero ahora lo voy a poner en esta jaula. Yo creo que este perrito es un poco gordito para esta jaula. Bueno, voy a probar. A ver, perrito, mira. Quédate aquí. Cuidadito la cabecita. Y aquí sentadito, ¿vale? Muy bien, perrito. Ahora vengo. Voy a hacerme un café y nos iremos a pasear, ¿vale? ¡A luego! ¡Uy! ¿Pero por qué me ha puesto aquí este ladrón? ¿Y esto? ¿Esto es un juego? ¡Oye, ladrón! ¿Me tiras la pelota? ¡Vamos a jugar un poco! ¡Ay! ¡Me quiero salir de aquí! ¡Oye! ¿No está? ¡Oye, ladrón! ¡Ven a ayudarme! ¡Un momento! ¿Quién viene por ahí? ¡Anda! ¡Pero si es una estrella! ¡Veninos! ¡Estoy aquí! ¡En la jaula! ¡Por aquí huele a Kuki! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Kuki! ¿Qué haces en la jaula? ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora cómo lo sacaremos? ¡Pobre Kuki! ¡Nino, Nino! ¡Las gatitas están aquí para ayudarte, Kuki! ¡Ay, muchas gracias! ¡Os prometo que me portaré bien a partir de ahora! ¡Ay! ¡Pero no me digas, estrella, que no es bonito! ¡Venga! ¡Tú no te preocupes! ¡Que saldremos de aquí! ¡Vamos a buscar la puerta! ¡Que yo me acuerdo que esta jaula tenía una puerta! ¡Vamos, estrella! ¡Vamos a buscarla! ¡Sí, sí! Voy a buscar por aquí, a ver si la encuentro. Mientras tanto voy jugando contigo, ¿vale? ¡Uy! ¡Qué colita más graciosa tienes! ¡Oye, estrella! ¡Que eso es mi colita! ¡Que ahí no está la puerta! ¡Vale, despertado! ¡Chicos, parad! ¡Parecéis perro y gato, hombre! ¡Tenemos que concentrarnos en la puerta! ¡Antes de que venga el ladrón! ¡Vamos a buscarla! ¡A ver, por aquí estaba la puerta! ¡No, por aquí no! ¡Mira, tienes que salir por aquí, Kuki! ¡Por la puerta esta de aquí! ¡A ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡Por ahí, Kuki! ¡Kuki! ¡Kuki! ¡Ay, por aquí! ¡Ay, uy! ¡Venga, venga, que ya casi estoy! ¡Muy bien, Kuki! ¡Shh! ¡No hablemos muy fuerte! ¡A ver si nos va a oír el ladrón! ¡Venga, chicos! ¡Vámonos! ¡Venga, Kuki! ¡Vámonos! ¡Ay, allá voy! ¡Espera! ¿Cómo bajo de aquí? ¡Ay, a ver! ¿Cómo lo hago? ¡Un saltito! ¡Venga! ¡Ay, sí! ¡Ay, ya voy! ¡Esperad! ¡Esperad un momentito! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¡Upa! ¡Uy, qué hambre! Eso de robar da mucha hambre, ¿eh? Bueno, me traigo mi... Esta tarrita de color amarillo, mi cucharita y mi leche con magdalenas que antes de tomarle pongo las magdalenas Voy a sentarme ¡Uy, qué rica estará esta leche! ¡Un poquito más! ¡Oiga! ¡Se ha acabado la leche! ¡Me voy a buscar más leche al sótano! ¡Ahora vengo! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Estrella! ¡Luna! ¿Estáis aquí? ¡Uy! Me parece que esto es el desayuno del ladrón malo ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Se ha preparado el leche con magdalenas! ¡Mmm! ¡Mi plato favorito! ¡Estrella, Luna! ¿Queréis venir a desayunar? ¡Mmm! Me parece que lo ha hecho para mí porque como le caigo tan bien yo creo que me ha preparado el desayuno para mí ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Me encantó! ¡Pero si me haces a la comida! ¡Mmm! 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 ¡Está buenísimo! ¡Mmm! ¡Si viene por ahí! ¡Ladrón! ¡Me lo he comido todo, todo! ¡Pero bueno! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí encima? ¿Te has comido tú mi leche? ¡Pero vamos a ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué perro más gran perro! ¡Uy! ¿Pero qué pasa? ¿Que no era para mí la leche? ¡Pues lo he encontrado muy buena, eh! ¡Mmm! ¿Dónde estás? Venga, que nos vamos Mira, Luna, que el ladrón nos ha hecho comidita A ver Se queda un poquito de lechita aquí, que buena Pero, pero si son los gatos del otro día Madre mía, esto Esto es una pesadilla Oh, Dios mío, un perro que se come mi leche Y los gatos estos A ver si te pillo, gato A ver si te pillo, ay Me ha escapado el gato Este perro, mira, se me ha comido Se me ha comido toda la leche Sinvergüenza, toda Rabia Rabia, ya la mera, besitos Rabia Voy a pillar los gatos esos Tú no te muevas de aquí Qué gracioso, ¿qué ha dicho? ¿Que me va a poner más leche? ¿Que me está de aquí? ¿Que me pone más? Se han vuelto a escapar Ven aquí, gatita, ven, no te escapes ¿Y dónde se han metido ahora? Uf, Cuqui ¡Uf! Estos gatos son tremendos, eh Yo ya no puedo más Con tanto animal, que rabia No los pillo, no los pillo ¿Qué? ¿Qué dices? Jugamos, jugamos Que si quiero jugar más, yo ya no puedo Yo me rindo, eh Oye, Estrella Luna El ladrón no quiere jugar Está tan cansado de intentar pillaros Que mirad, se ha dormido Y me aburro, ¿qué hacemos? Uy, pues aquí ya no queda leche Pues nos vamos a casa de Lola, ¿no? Ah, sí, venga, vámonos Vámonos, que aquí es un rollo Venga, vámonos Bueno ladrón, mucho gusto de haberte conocido, eh Otro día ya quedamos para jugar en el parque Y me traes de la lechita esa de Madalinas Que estaba buenísima ¡Hogar, dulce hogar! Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo Dadle un like y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirnos ¿Quién ha encontrado primero a Kuki en la jaula? ¿Lo sabéis? Pues dejadnoslo en comentarios Que nos encanta Ay, ahora a dormir plácidamente en casa de Lola ¡Sí! ¡Soy eee! ¡Soy eee! ¡Soy eee! Czilla